Hola a todos, mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Bueno, en mi ciudad de Cristóbal se estuvo celebrando la segunda feria del libro dedicada al escritor y poetas en Cristóbalense, Sócrates Farinas Coscú. Y resulta que pude adquirir algunos libros, algunos regalados y otros comprados a excelentes precios, así que vamos a iniciar con el book haul del mes de noviembre. Primero que todo les voy a enseñar algunos libros que me regalaron. El primer libro que les voy a enseñar es Secretos o Flores de Sarah Shepard, que es la segunda parte de la saga de Ready Little Liars o Pequillas Mentirosas. De verdad es que me encanta la serie, pero les voy a dar una oportunidad a estos libros. Este libro me lo envió librería dominicana, así que les dejaré los links de sus páginas aquí debajo en la caja de descripción. Y recuerden que adquirí la feria del libro de Santo Domingo. El primer libro que es Pretty Little Liars o Pequillas Mentirosas, así que pronto planearé estas dos bellezas. Y también les mostraré otro libro que me regaló una editorial, en este caso Sarah, que es Blogging y Escritura Creativa de Robin Hookton. Y de verdad es que me emociona mucho este libro, ya lo inicié a leer y básicamente habla de cómo realizar reseñas para tu blog, cómo crear un blog, cómo optimizar las visitas. Todo relacionado a un blog y de verdad es que me gusta muchísimo y espero ponerlo en práctica muy pronto. Así que muchas gracias a Océano por este regalo. Y ahora vamos a empezar con las compras y regalos que me hicieron en la feria del libro de San Cristóbal. Y estoy muy feliz por todo lo que pude adquirir ahí, así que vamos a empezar. Hice un proyecto en la feria del libro, sé que eran algunos libros usados a personas y pude encontrar algunos que son magníficos. El primero que les puedo enseñar es Frankenstein de Mary's Chili. 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 El primero que les voy a enseñar es Frankenstein. Estoy súper, súper feliz porque está en una edición muy bonita y todos conocemos la historia de Frankenstein, así que pronto le daré una oportunidad a Frankenstein. Y otro libro que también me regalaron en la feria del libro de San Cristóbal fue Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Es una edición súper bonita en tapadura, está preciosa además, está en muy buenas condiciones. Las letras son un poquito pequeñas, pero ya uno, bueno, lo leeremos de todas formas. Otro libro que me regalaron en la feria del libro de San Cristóbal y que estoy súper emocionada porque lo leí este mismo año, pero fue prestado de la biblioteca. Es El fantasma de Canterville de Oscar Wilde y otras pequeñas historias. Este sí que me emocionó porque está en inglés y desde que lo vi lo tomé de inmediato porque es una historia muy, muy creativa, escrita por Oscar Wilde. Y es el único libro que he elegido de él, planeo leer pronto, es El retrato de Dorian Gray. Tiene muchas imágenes porque parece que es para personas que están iniciando a leer en inglés y tiene algún rayón aquí, pero como es regalado no le da mucha importancia. Y por último, pero no menos importante de los regalos que adquirí en la feria de libros de San Cristóbal es La Casa Verde de Mario Vargas Llosa. O sea, miren, esta edición está un poco rayada porque eran libros de segunda mano, pero de todos modos estoy emocionada porque no había tenido la oportunidad de leer ninguno de los libros de Mario Vargas Llosa. Y lástima que no pude tenerlo antes porque justamente hace algunos tres meses estuvo aquí en mi país en firma de libros y en algunas conferencias. Así que probablemente si lo hubiera tenido en esa época, lo hubiera llevado a firmar, pero de todos modos estoy muy agradecida. Mira, tiene la letra súper, súper pequeña, pero planeo también leerlo muy pronto y decirles la opinión aquí en el canal. Ahora pasamos a los libros que adquirí, que compré y estaban súper baratos. Y el primero que les voy a enseñar, que son también de segunda mano, es Cuento de Navidad de Charles Dickens. Yo estaba buscando este libro desde hace un millón de años y más para esta época navideña. He escuchado muy buenas reseñas de este lindo clásico. Además me di cuenta que es una edición infantil, lo cual me trae muy emocionada y tiene imágenes súper lindas. Y planeo leer este libro para Navidad porque es mi época de año favorita, así que diganme en los comentarios si lo he leído. Y también pude adquirir otro clásico que es, en este caso, Marianela de Benito Pérez Galdós. De este libro tengo un poco de conocimiento de qué se trata, pero quiero profundizarlo a través de la lectura del mismo. Es una edición súper pequeña, como pueden ver. Mira la portada y la contraportada. Y las letras son, bueno, pueden ver, son muy pequeñas, pero gracias a Dios no tengo ningún problema de la vista para poder leerlo muy pronto. Porque quiero proponerme para el próximo año leer todos los clásicos que tengo en mis estanterías, que son bastantes. Y bueno, si han leído este libro también pueden decirlo en los comentarios, a ver qué tal. Y por último, este libro también lo compré en la feña del libro. A muy buen precio es Sopa de Pollo para el Alma, versión Niños, de Jack Canfield. Este libro es básicamente de superación personal. Lo tomé para niños porque no había tradición, pero me imagino que igual para las personas adultas como yo les va a servir muchísimo. Y me gusta en realidad mucho la portada, a pesar de ser infantil, bueno, me encanta. Y me hubiera gustado, por ejemplo, leerlo en mis años de infante. Y hasta aquí es este book haul del mes de noviembre. Ahora les voy a enseñar los libros que adquirí. En total fueron nueve libros que adquirí en el mes de noviembre, me hacen muy feliz. Díganme en los comentarios si han leído alguno de estos libros, si les quisieran leer, qué les parecieron los libros que les mostré, todo lo que me quieran decir. Díganmelo en los comentarios y con mucho gusto lo leeré. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Guthrie, mi Instagram y mi blog. Recientemente publicé una reseña en mi blog, que es Stoled, de Lucy Cristo, fue el libro que leí en este mes de noviembre. Y pues quisiera que lo leyeran, así que les dejaré el link aquí debajo para que me digan su opinión. Y también me sigan en mi blog, laesquinaliteraria.blogspot.com Así que muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.